Vamos con otro videito entonces. No quiero caer de obsecuente, ¿ok? Pero hay ciertas cosas que son un cine guanón en el castellano vernacular de ciertos países, ¿ok? Y yo entiendo que un poco por el tema de la televisión por cable, que apareció más o menos hace unos 30 años, sino que sí, 30, 31, 32 años, hemos ido cruzando términos futbolísticos y nos hemos ido asimilando y nos hemos ido adaptando y entendemos un poco el relato de un periodista deportivo mexicano o de un periodista deportivo argentino, o de un periodista deportivo español o venezolano o colombiano, le meten mucha música, a los gresileros también le meten mucha música, por supuesto en portugués. Y los giros se van modificando, van trasuntando, a veces se juxtaponen, y al arguero se le dice arco, o al portero se le dice arquero, y a los botines se le dice chimpunes, sobre todo en el Perú, y a la parte lateral se le dicen las bandas, y al área, la 18, y van cambiando, y los términos al bac, que se le dice central, y está bien, está bien, y todos nos entendemos, y todos disfrutamos y compartimos este feedback, esta retribución, esta retroalimentación entre diferentes culturas, diferentes castellanos, diferentes formas de entender el fútbol, ¿ok? Sin embargo, sin embargo, yo veo con mucha tristeza, con mucha pena, porque realmente me da pena, es lástima lo que siento. ¿Cuál sería el término apropiado? Resignación podría ser, resignación. Reciclación, no, reciclación, no es un término tan fuerte, tendría que ser un término más fuerte. Impotencia. No, impotencia no. ¿Frustración? Tampoco, tampoco frustración. ¿Derrota quizás? No. ¿Derrota no? Ese término no, ese término no es parte de mí. De mi repertorio. Pero veo que la prensa argentina y la prensa española, a la chalaca, un giro futbolístico, la denominan chilena. Y eso me parece a mí casi un exabrupto, una cosa espantosa. Una cosa espantosa. ¿Cómo es posible que, cruzando los Andes, cruzando los Andes, a una chalaca se le denomine chilena? El gráfico, que el gráfico mencione, bueno, quizás no existe el gráfico, pero, que mencione que dé cuenta de una chilena, que los reporteros, los periodistas argentinos den cuenta de una chilena. Cuando acontece en el calcio italiano, en la liga inglesa, en la liga española, en la misma liga argentina, den cuenta de una chilena. La prensa española, el chinguito, dan cuenta de una chilena, una chilena. A mí me parece una suerte de claudicación. Ese término no da cuenta de lo que ven. En realidad es una chalaca. Ahora bien, no importa lo que digan los periodistas argentinos, o los periodistas españoles, o los periodistas de otros países. No sé si los mexicanos adhieren al concepto, al constructo teórico de la chilena, lo cual me parece una barbaridad a mí. No creo, no creo. Corréjame si estoy equivocado. El tema es el Perú. El tema es el Perú. Yo pienso, yo pienso, y que no sea premonitorio, que no sea premonitorio, y que no sea una sentencia. Yo pienso que al primer periodista que se le ocurra llamar a una chalaca, una chilena, tiene que ser destituido. Él tiene que ser destituido por decreto supremo. Yo pienso que cualquier canal que tenga dentro de su equipo a un periodista que dé cuenta de una chilena cuando se trata de una chalaca, este sujeto, o esta periodista femenina, tiene que ser destituido o destituida. Es un concepto que representa una animadversión para el fútbol. Yo no entiendo cómo los argentinos y los españoles adhirieron a este concepto. ¿En qué momento sucedió? Si ustedes conocen, si ustedes saben en qué momento absorbieron, asimilaron este concepto a este giro futbolístico que es un giro precioso del fútbol y que se da, es una eventualidad, es una eventualidad, es un giro casi mágico del fútbol. Es casi un regalo de Dios. Pongámoslo de esa manera. Es un regalo de Dios. Sobre todo la chalaca perfecta, obviamente, ¿no? La chalaca perfecta. Pero estos países, España, el reino de España en todo caso, el reino de España, y la Argentina, le dicen en Chile, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, loco? ¿Qué pasó ahí? Algo tiene que haber pasado. Algo tiene que haber pasado. Definitivamente. Algo pasó ahí. Yo no tengo la respuesta. Pero algo pasó. Algo pasó. Por lo menos, gracias a Dios, hasta donde tengo entendido, en el Perú, jamás, jamás, se le ha dicho, se le dice, o jamás. Y cuando digo jamás, me refiero a los conceptos infinitos y eternos. Jamás. A una chalaca se le denominará chilena. Sería una cosa, pero... voluminosamente espantosa. Un tsunami lingüístico. El apocalipsis. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Te regreso con otro video. Adiós. Chau, chau.